La secretaria general del PSOE de Cádiz y presidenta de la Diputación, Irene García, ha mantenido un encuentro con los representantes de la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT, Antonio Montoro y José Manuel Rodríguez, con los que ha compartido la preocupación por la decadente situación que atraviesa la actividad industrial en la provincia, agravada por los efectos de la crisis sanitaria y socioeconómica generada por la pandemia. Acompañada en la videoconferencia por la secretaria de Organización, Araceli Maese, así como las coordinadoras en Congreso y Senado, Eva Bravo y María Jesús Castro, junto al senador, Fernando López Gil, el diputado José Ramón Ortega y la parlamentaria andaluza, Noelia Ruiz, se ha comprometido a apoyar las movilizaciones que el sindicato prepara en defensa de la industria en la provincia. A la espera de ver las medidas sobre la restricción de movilidad que toma la Junta, es probable que se pueda producir una manifestación en Cádiz el sábado 19 entre Asdrúbal y la subdelegación del Gobierno, y una concentración el 18 en la explanada del Ayuntamiento de San Roque. Ambos dirigentes sindicales han detallado que no se trata de ir contra nadie porque Cádiz necesita la unidad para salir del problema de la caída en la actividad industrial que puede lastrar seriamente el futuro de la provincia. La secretaria general se ha comprometido a respaldar sus reivindicaciones y les ha emplazado a trabajar conjuntamente en una estrategia de carácter provincial para poder presentar a los fondos europeos antes del 31 de diciembre. Las dos partes han coincidido en la importancia que tiene, por ejemplo, la formación dual, con experiencias muy positivas en la provincia y que será uno de los planteamientos de los que pueden partir algunas de las iniciativas que se presenten. Tanto la formación profesional como las infraestructuras, en especial el corredor ferroviario Algeciras-Boadilla, o el proyecto del fondo de barril que los trabajadores del sector esperan como agua de mayo, son algunas de las cuestiones que el representante comarcal de UGT ha referido como reclamos que se harán patentes en la concentración que abanderarán en el campo de Gibraltar en la tarde del viernes 18 en San Roque a la que el PSOE de Cádiz se adherirá.